¿Qué es el tercer disco? Vamos a estar presentando nuestro tercer disco y festejando los 10 años de banda el próximo viernes, 20 de noviembre a partir de 21 horas en el Teatro El Huerto está hecha la invitación para que vayan a festejar con nosotros y a disfrutar de lo nuevo de Mikarma González Estamos muy contentos, orgullosos de este tercer disco compartimos con los chicos que es el mejor material de nuestra historia Reggae se llama, ese es su nombre porque es el estilo, volvimos a las raíces pero bueno, siempre funcionando con la electrónica muy interesante este disco, así que están invitadísimos y también está la página web aprovecho para decir que www.micarma.gonzález.com se pueden bajar toda la discografía completa y bueno, la evolución yo la veo con el sonido fue creciendo fuimos mejorando los instrumentos que también nos sumó un montón y bueno, la experiencia de tantos escenarios y de 10 años de estar juntos que nos hace sonar muy sólidos ¡Gracias! 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 Yo creo que a lo que más hay que encontrarle la mano es al lado humano de la banda porque bueno, musicalmente hay muchos músicos buenos muchos músicos virtuosos pero más allá de eso la onda es que esta banda es como un matrimonio es elegir con alguien con quien compartir con quien acostarte a dormir ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo creo que nosotros a pesar de que cuando la banda arrancó lo hicimos más por una parte que buscábamos la economía queríamos vivir de la música entonces dijimos bueno tenemos que vivir de la banda tenemos que hacer cover y éramos como un grupo de trabajo digamos antes de ser amigos éramos compartíamos eso del trabajo digamos y bueno, a lo largo del tiempo nos fuimos conociendo más y nos dimos cuenta de eso de que realmente lo lindo era yo creo que habernos encontrado y disfrutar esto porque bueno, el camino es largo tenemos muchos años más por delante así que nada esa es la evolución que veo de la banda y es lo que me gusta a mí el lado humano digamos de mi karma ¡Ey señor policía! ¿Qué está pasando en este ambiente? ¡Ey señor policía! 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 ¡Ey señor policía!